hola muy buenas a todos y gatox y acá estamos en otro vídeo de mobile legends en esta ocasión les traigo como vieron en el título del vídeo cinco cosas que odiamos de mobile legends o al menos cinco cosas que yo odio y que me imagino la mayoría de ustedes también así que mientras vemos ahí el gameplay de fondo voy a ir enumerando estas cinco cosas que no las enumere de cuál es la peor a la menos peor sino que cualquiera puede ir en cualquier puesto pero bueno vamos a arrancar entonces con la el puesto número 5 en este puesto tenemos los que sacan main o los que van traejar en clásica la verdad que esto si antes era algo que molestaba muchísimo hoy lo es todavía más porque mucho más decir pero es clásica que tiene se puede sacar lo que uno quiere pero no no es así gente no es así clásicas es para practicar un héroe que todavía no sos main y que bueno lo está tampoco es para que saquen un héroe que nunca lo usaron pero por lo menos para para pulir algún héroe que todavía no soy main no son main y les digo que hoy en día todavía tiene menos sentido sacar un un main en clásica porque porque antes lo que solían hacer era que sacaban main en clásica para inflar el win rate de su main y después mostrar eso en rank pero hoy en día hoy en día eso ya no sirve porque ya han sacado una actualización donde en ranks solamente puedes mostrar el win rate que tenés en ranks ya no vale más para nada el win rate de clásicas entonces que alguien me diga para qué carajos te sirve ir main en clásica o sea es para no sé para aprovecharte de los demás porque generalmente muchos no van main en clásica entonces cuál es el sentido creerte más pero pero en serio vos que sacas main en clásica en serio te hace sentir más pero ir con tu main jugando contra gente que está probando héroes me parece que sos un poco idiota porque antes bueno vuelvo a decir se justificaba con que podías decir que era para subir algún rey aunque igual se me hacía algo estúpido porque no es tu verdadero win rey pero hoy en día ni siquiera para eso te sirve así que dejen de sacar más en clásica gente porque a veces vos querés ir a probar algo y es injugable porque tenés un pelotudo main fan y ahí que está trajardeando en clásica vamos con el puesto número 4 la otra cosa que también odiamos de mobile legends tiene que ver con los roba maniak o savage este personaje es también muy odiable y sobre todo para aquellos que por ahí nos cuesta más hacer un maniak o un savage más que nada aquellos que no somos por ahí main tiradores o main jungla no lo sacamos a full nos cuesta más hacernos un maniak o un savage y la verdad que daba demasiada bronca cuando estás a punto de lograrlo ahí va a la tercera kill y estás a punto de lograr el maniak ya no quedan encima tenés pulvida si o si tenés el maniak y viene uno viene un soporte una rafaela por ejemplo y te roba el maniak la verdad que eso es muy muy odiable porque te da demasiada bronca o sea a mí ya me da bronca con que me roben un maniak y que me roben un savage que si a quien no le pasó te da todavía más bronca pero no digo de aquellas personas que lo hacen sin querer porque a veces que bueno puede ser sin querer pero hay muchas veces que viene un hijo hdp y te lo roba a propósito o sea esa gente no merece nada es gente muy muy mala persona así que gente en serio dejen de robar los maniak o savage no sean así eso está mal esto ya no es divertido es triste vamos ahora con el puesto número 3 la tercera cosa que odiamos es los que no saben banear estoy hablando de las ranks no hay nada más odiable que entrar en una rank solo q y que te toque gente que no sabe qué banear no sabe lo que se está baneando actualmente o te banean héroes que se estaba baneando no ser tres temporadas atrás por ejemplo hoy entras y no sé entra uno que te banea show ojo te banea no sé aldous la verdad que eso es un muy muy detestable porque ya te perjudica totalmente la partida porque si arrancas una parte en la fase de baneos y ya arrancas baneando mal seguramente le vas a dejar un héroe un héroe roto al enemigo y ahí ya arrancas con las de perder así que traten de banear bien gente aprendan a banear también porque no solamente es que banean héroes que por ejemplo no sean baneables sino que por ejemplo a veces tenemos primer pick y que hace un aliado tuyo banea un héroe que está pidiendo alguno de tus compañeros y teniendo primer pick no hagan más eso porque está mal porque estás desaprovechando la oportunidad de sacar un héroe roto únicamente baneen héroes que están rotos teniendo en el primer pick si ven que por ejemplo bueno ninguno de tus compañeros lo usa y si tenés segundo pick ahí sí es obligatorio banear todos los héroes que estén rotos para no obviamente dejarle a los enemigos así que aprendan a banear gente fíjense lo que se está baneando y no la caen como siempre con el primer pick en el puesto número 2 la siguiente cosa muy odiable de mobile legends que tenemos son los duos que son pareja en rank amigos ustedes son pareja y primos la verdad esto si me revienta muchísimas veces cuando te toca un dúo que es pareja encima porque bueno puede ser un dúo que no sean pareja pero la cuestión está en cuando te toca un dúo que vos ves que son pareja o sea son novios la verdad que en el 99,9 por ciento de estas ocasiones donde te parece jugas contra con una pareja o contra una pareja generalmente la pareja la caga porque que hacen están todo el día juntos en el mapa y cuidándose el uno al otro no ayudan no aparecen en las tfs siempre uno de los dos la caga porque empieza a morir a fedear la mankea pero nunca nunca sale algo bueno de un dúo que sea parejas de novios así que eso es una de las cosas más odiadas de mobile legends cuando te toca jugar con un dúo que encima son parejas así que dejen de hacer eso si si sos un chabón que tiene una novia no la no la obligues a jugar a móviles si no le gusta no la obligues porque después nosotros nos tenemos que fumar ahí la mankea de tu novia o la mankea de tu novio y la verdad que no nos gusta que caes partidas así que si sos un chabón que tiene novia no la obliga a jugar a móviles o si juegan bueno traten de por lo menos no parecer que son parejas porque serio son muy odiables y en el puesto número uno o la quinta cosa que odiamos de mobile legends tenemos a los main teclado o lloros como lo quieran llamar a ustedes quiénes son estos buenos son aquellos que también se les puede llamar flamers aunque hoy en día mobile legends no hay flamer porque porque el juego te bloquea te banea si es que flameas entonces que hacen bueno se dedican a llorar pero cuál es el problema por ahí no me quejo si hay alguien que pone algo en el chat por ahí puede ser aceptable pero yo hablo de los main teclado de aquella gente que ya desde el principio de la partida empiezan a llorar empiezan a llorar y escriben y escriben y escriben y no se fijan lo que está pasando en la partida y terminan boludeando con el chat y se termina perdiendo la partida porque ellos está dale llorar llorar generalmente los main teclados los main lloros son aquellos que se quejan por ejemplo porque no no le gan quearon en una de c se puede llegar a entender pero lo que yo no entiendo muchas veces es cuando alguien que está siendo la línea de la experiencia empieza a llorar porque el jungland o el o el mid no le gan que o o sea guacho ponete a pensar sos experiencia no importa que te gan que en a vos bancatela para eso fuiste experiencia el jungler mi tienen que gan quear siempre al tirador porque lo que importa es que se fede el tirador que carajo importa que te fedes vos que sos experiencia no vas a rendir no va a ser lo mismo que te fedes vos que se fede el tirador así que si te gan que han dejado de llorar bancatela trata de mirar el mapa no se espera bajo la torre porque no está bien que llores vuelvo a repetir tienen que gan que ar al tirador ese es uno de los ejemplos después el otro ejemplo están los que lloran porque el jungla por ejemplo no sé no pudo ganarse la partida y bueno gente a veces no se puede siempre ganar la tortuga puede ser que el otro jungla enemigo te primero con el arretri tiró mejor que vos y bueno ya está no por eso vas a crucificar al jungla o porque en el jungla se murió porque lo agarraron entre varios o el tanque no lo cubrió lo suficiente ya empiezan a llorar así que bueno otra cosa de lo que más odiamos son los main teclado así que gente si sos un main lloros deja de llorar y dedicate más a jugar así que bueno gente hasta acá llegamos entonces con estas cinco cosas que odiamos de mobile legends dejame en los comentarios qué cosas odias más de mobile legends os dejame también si quieres que haga una segunda parte y bueno voy sacando otras cosas que odiamos de mobile legends de los comentarios así que ya sabes si te gustó dale like y suscribirte si todavía no estás suscrito nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chao